Con la comisión de la mesa de prácticas estamos organizando la presentación de los informes finales que preveemos que va a ser en un plazo entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero, 15-20 de febrero para que cada equipo presente sus informes de la realización de las prácticas. Por lo que hemos percibido en la asistencia de los docentes al proceso de rendición, todo se ha desarrollado con absoluta normalidad y hay mucha expectativa para darle continuidad al proyecto con una nueva convocatoria que se ha abierto para el ciclo 2018-2019. ¿Qué características tendrá esta nueva convocatoria? ¿Qué plazos se están manejando? Bueno, la convocatoria tiene como intención fortalecer aquellas prácticas que se puedan vincular con más de una organización externa y que a su vez se pueda fortalecer también la posibilidad que en cada proceso de práctica intervenga más de una materia de la universidad, donde aquellas prácticas que tengan esas características van a tener un apoyo económico superior, entendiendo que eso también genera un gasto o una necesidad mayor de insumos. Esto va a posibilitar de que alumnos de distintos años puedan estar participando en un mismo proceso o que aquellos estudiantes que participan en prácticas puedan tener experiencias en más de una organización. Por otro lado, también queremos darle o le hemos dado a esta convocatoria mucha participación y consideración de la actividad que ha hecho el Consejo Social de nuestra universidad, en la cual hemos trabajado conjuntamente en una tarea de relevamiento y sistematización de problemáticas de las organizaciones para que las prácticas puedan estar atendiendo y trabajando sobre esas problemáticas ya detectadas. ¿Ya está abierta la convocatoria para la presentación de propuestas? Sí, formalmente el día de apertura fue el 10 de noviembre, pero en lo que resta del año vamos a hacer todas tareas de difusión, de sensibilización, de sacar dudas, aclarar consultas en el ámbito de cada una de las facultades.